A continuación hablaremos de las últimas declaraciones de Mauricio Pochettino sobre el rendimiento de Leo Messi esta temporada y lo que espera del argentino de cara a la siguiente y más noticias de la pulga os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol ¡Vamos con la última hora de Leo Messi! Sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Mauricio Pochettino sobre el crack de Rosario Leo Messi tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2023 Pese a las especulaciones el Rosario no piensa cumplir Por su mente no pasa, al menos de momento, abandonar el parque de los príncipes Tras dejar el Barcelona, Messi tuvo que adaptarse al PSG No le resultó sencillo, de los 38 goles con los que terminó su periplo culé apenas lleva 9 en su nuevo equipo Mauricio Pochettino pidió respeto para Messi No se puede hablar mal de él, está claro que el paso del Barcelona al PSG fue un cambio y necesitó un proceso de adaptación Ciertas circunstancias no le permitieron sentirse tan cómodo como en Barcelona donde había pasado 20 años y había sido el abanderado del club, dijo a Europa 1 Cree el míster del PSG que la temporada que viene veremos a otro Messi Juzgarle de esta manera es injusto, no tengo ninguna duda sobre su calidad Messi tiene suficiente talento para hacer lo que debe hacer y lo hará La próxima temporada será completamente diferente para él Este ha sido un año de aprendizaje, resumió Messi llegó a una nueva liga con nuevos compañeros y también tuvo que aprender a nivel familiar Hay que tenerlo en cuenta, es un gran cambio que puede afectar a un jugador, añadió Pochettino El técnico puso a Messi a la altura de Pelusa De Messi no se puede hablar mal, es como cuando hablo de Maradona No estoy hablando de un jugador corriente, Messi está al mismo nivel, opinó Para acabar resumió la temporada del PSG Hay que darle valor a la Ligue 1, hay que cimentar la historia del club con títulos Llegué el año pasado, el equipo estaba tercero en la tabla con muchos problemas Con 12 jugadores lesionados, COVID-19 No ganamos y fue una gran frustración Por eso hay que darle valor a este título Aunque es cierto que hubo una gran decepción por no ganar, la Champions concluyó Por tanto, esta es la opinión de Mauricio Pochettino Vamos a ver qué mes de mayo le espera a la pulga Llegó el título en el bolsillo del PSG desde hace dos fechas y con apenas tres por delante En las que no habrá absolutamente nada en juego de la Ligue 1 Lo único atractivo para el excelso gen competitivo de Lionel Messi está puesto dentro de exactamente un mes en ese partido en Londres Y junio no es un mes más para Lío Ya que el viernes 24 estará cumpliendo 35 años y para el Mundial quedará aún 5 meses por delante Y en ese casi medio año premundialista, hoy por hoy La selección capitaneada por Messi no tiene concretado ningún compromiso preparatorio Ya que todos los que se vienen manejando como probables Incluyendo el pendiente de eliminatorias sudamericanas ante Brasil Siguen en veremos Todas esas probabilidades de partido sin estar cerrado ninguno Salvo el del miércoles 1 de junio frente a los italianos En un encuentro que además será frente a un seleccionado que no se clasificó para el Mundial de Qatar Y que lo afrontará con más tono celebratorio por la Eurocopa obtenida hace 10 años Que como un compromiso de preparación Abren un compás de espera que puede resultar nocivo para el equipo nacional De hecho en ese encuentro el capitán Giorgio Cellini Ya anuncia que aprovechará para retirarse de la selección de Italia Porque quiere hacerlo en Wimbled El mismo lugar donde se ganó la Eurocopa contra Inglaterra por penales Después de eso vienen todas las especulaciones El 6 de junio frente a Israel El 11 de junio un amistoso ante Brasil en Australia Que anunciaron los organizadores e inclusive pusieron en venta las entradas Sin que AFA reconociera la validez de ese compromiso Y tres meses después en la última ventana de fecha FIFA Antes del Mundial para el 22 La Comebol ordenó que se juegue el partido pendiente De hace un año atrás por eliminatorias sudamericanas ante Brasil Que debe disputarse fuera de ese país Por las irregularidades que se dieron al momento de su suspensión A los 4 minutos del primer tiempo Cuando las autoridades sanitarias locales interrumpieron el desarrollo del cotejo Esto derivó inclusive en sanciones de dos fechas de suspensión Para los cuatro jugadores que habían viajado desde Inglaterra En un contexto de prohibiciones por la pandemia de coronavirus Ya las cumplieron El arquero Emiliano Martínez Emiliano Buendía Cristian Romero Y Giovanni Lo Celso El 22 de septiembre es la fecha asignada para este encuentro Pero en la AFA quieren ir hasta las últimas consecuencias Vale decir el TAS con tal de no jugarlo Porque considera que la responsabilidad fue de los brasileños Y los puntos de los argentinos Ese mismo mes de septiembre En el que sería el último encuentro antes del mundial Que ha caído México Dirigido por el ex entrenador albiceleste Gerardo Martino Porque compartirá el grupo C con Argentina En Catarde de AFA Intentarán concretar un amistoso Con otro representativo de la CONCACAF Ya que hasta el propio Messi Vertió su opinión sobre la inconveniencia De seguir enfrentando a rivales de la Comebol Esto último marca aún más Por si hiciera falta Lo focalizado que está el Rosarino en su selección Algo que no se hace extensivo al PSG Fundamentalmente después de la eliminación De octavos de final de la Champions League A manos del Real Madrid Y Maxime Cuando el día de la consagración en la Ligue 1 Con un golazo suyo Buena parte de la propia hincha de su equipo Le dio la espalda retirándose 15 minutos antes Eso ya se observó en su pálida actuación Este sábado frente a Estrasburgo 3 a 3 Y todo apunta a seguir así Con una inactividad emocionalmente deportiva Antes del 1 de junio Vacaciones después de esa fecha Cuando normalmente en el mes próximo Se tendría que haber jugado el Mundial Y volver a empezar Luego con un PSG Que en su lista de afectos Está a años luz de su amado Barcelona Por eso será casi imprescindible Conseguirle más partidos a Messi Y la selección antes del Mundial Desde lo futbolístico Y desde lo sentimental Casi en dosis similares Para que el Mundial Hoy lejano Parezca más cercano Porque hoy Messi empezó a transitar Su mayo francés Obviamente Muy alejado de aquel de 1968 En que obreros y estudiantes Manifestaron por derechos reivindicatorios Y cambios sociopolíticos Pero muy vinculados A la tristeza por la lejanía espiritual Y el contacto que hoy tiene con su seleccionado En un lugar donde por primera vez Los cuestionamientos le manifiestan Con tanta crudeza Porque ni siquiera en los malos viejos Tiempos de la selección Cuando se lo criticaba acá Porque no hacía lo que hacía ya En su Barcelona Leo sufrió tanto el desarraigo afectivo Como el que ahora padece en París Y ahora su refugio Dejó de tener color blaugrana Y volvió definitivamente al vice Vamos a hablar ahora De las palabras de Kevin Gameiro Sobre Leo Messi y la Ligue 1 Tras el partido entre su equipo Y el Paris Saint Germain 3-3 En el cual fue el encargado De abrir el marcador Con el que fue su décimo tanto De la temporada Al francés Le preguntaron por la situación De Messi en el club parisino Su respuesta no dejó Indiferente a nadie A Messi todavía le falta Un poco de tiempo Y un poco de sol Dijo entre risas El atacante Que destacó la dificultad De adaptarse a la Ligue 1 Tras jugar tantos años En la Liga Española Competición que Gameiro Conoce bien Ya que jugó 237 partidos Cifra cercana A la que acumula En la Liga De su propio país natal No es fácil el cambio Le falta tiempo Pero es un jugador Un gran jugador Aseguró Gameiro También destacó La importancia De tener a un futbolista De la categoría del argentino En la Liga Francesa Por todo lo que ello supone Messi demostró En Barcelona Y en el Paris Saint Germain El gran jugador que es Tenemos mucha suerte De tenerlo En nuestro campeonato Sanjuel goleador galo Y ya para acabar Vamos a hablar De una tremenda noticia Sobre Leo Messi Casi medio millón de dólares Por una camiseta de fútbol Pero no por cualquier Camiseta de fútbol Sino por una en particular Una histórica La del gol Número 500 de Messi Anish se hace llamar El hombre en cuestión Es coleccionista Y este domingo Primero de mayo Día Internacional del Trabajador Hizo saber Que se la quedó Llega a mi colección Esa camiseta Que sostuvo Leo Después de decidir El clásico Con su gol 500 Escribió en el posteo De Instagram Con el que dio a conocer La noticia Junto al mensaje Subió una de las Inolvidables fotos Del por entonces 10 del Barcelona De cara al público Del Madrid Con la 10 Enmarcada Entre sus manos Ahora aparece Ahora aparece El más sagrado De los Santos Griales Como llamó A esa camiseta De Leo Se unirá a su repertorio Se trata de una prenda Que el rosarino Usó en el clásico De la Liga de España En 2017 Un derbi vibrante Disputado en el Bernabéu Que tuvo dos goles Del mejor jugador Del mundo El segundo En el segundo minuto Del descuento Y para el 3-2 Definitivo Del Barcelona Fue después de haber Marcado ese segundo Tanto El número 500 De su carrera profesional Que Messi Se quitó la remera Y la expuso De cara a la grada Donde se encontraban Los hinchas del Madrid Con el 10 Apuntando hacia ellos Refregándoles En el rostro La victoria Que acaba de darle Al que por entonces Era su equipo No lo pudo creer Completó el posteo Anish Quien aseguró Haber corroborado La veracidad De la prenda Con el número de serie Aparentemente Esa 10 de Leo Pasará a ser parte De su colección pronto Como para no estar Incrédulo Nada más por el momento Como siempre Animaros a que Os suscribáis Al canal Para seguir Viendo todos Nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo Más que interesante Para que sigáis Disfrutando De todas las noticias Del fútbol Hasta la próxima